Buenos días amigos, mi nombre es Manuel Plasencia Barreto, nos dedicamos a la agricultura y a la producción de cebolla, tenemos 15 años aproximadamente trabajando este cultivo, nosotros nos encontramos ubicados aquí en Moyotepet, municipio de Ayala del estado de Morelos. Poder descifrar la palabra que significa agricultura es algo que nos es muy importante, nos es de parte de nosotros un orgullo podernos dedicar, que mis padres nos hayan inducido y nos hayan guiado, dedicarnos a esta producción, a este tipo de cultivo que es la cebolla para poder satisfacer necesidades en las familias y en nuestra humanidad. Bueno, yo creo que el principal factor que ha afectado mucho y que nos ha llevado poder lograr y tener una buena producción, vamos a hablar que es el trip. El trip es un animalito que nos es muy difícil de controlar y que nos va dando de teroros en nuestra producción y muy difícil es llevar una buena producción de cebolla para poder lograr obtener resultados favorables. Yo creo que todos nosotros como agricultores cebolleros, el problema más difícil ha sido controlar el trip. Yo creo que poder llevar un buen manejo para un buen control en el trip lo hemos logrado y hemos llegado a tener buenos resultados con el producto Movento que nos ha dado los mejores resultados para llevar una buena producción y bajar la población del trip. Yo creo que recomendar Movento me atrevo a decir que es un producto de muy buena calidad, un producto favorable que ha venido a darnos los mejores resultados como ningún producto que hemos conocido. Compañeros productores cebolleros, mi experiencia es enorme para poder decir que Movento es la mejor opción.